La verdad que con mucha emoción, porque pudimos reconocer a todos los muchachos y las chicas del equipo de defensa civil, que como vos bien decís, y muchos vecinos nos dicen en cada reunión, en cada encuentro, o en cada evento que organiza el municipio, ese agradecimiento y ese reconocimiento que tienen con ellos por estar siempre en los momentos más difíciles, por ahí en alguna tormenta, en algún agua fuerte que cae, o solamente cuidándonos, o también enseñando a los chicos en muchas escuelas. Tenemos probablemente una de las mejores defensas civil municipales de la Argentina y eso nos da mucha tranquilidad, porque es la capacidad de cuidar, estar cerca, tender la mano en los momentos de urgencia, emergencia, cada vez que ocurre algo, que hay una urgencia, una emergencia, algún problema climático, alguna tormenta, árboles que se caen, postes, ahí están ellos, llegan en cualquier momento del día, esto es un servicio 24 horas, 365 días al año, nos reunimos para pasar un momento juntos y que conozcan todos los avances que fuimos teniendo durante el año, en cuanto a obras, refacciones, remodelaciones, incorporación de nuevos equipos, y el personal que obviamente continuamos creciendo, así que es importante que establezcan lazos y sean comunicativos. Nosotros somos muy queridos por los vecinos, porque el tiempo de respuesta que estamos teniendo es muy bueno, la solución a la problemática que nos presenta cualquier vecino es adecuada e importante por el material que tenemos y por la capacitación que tiene cada uno de nuestros operativos. Es un día muy alegre para todos, con mucha piel de gallina, sigue un año más de Defensa Civil, para mí es todo nuevo, y la verdad que es un ambiente hermoso que se arma en este día, festejando con todos. Bueno, nuestro equipo de Defensa Civil hace mucho por nuestra ciudad, por nuestros vecinos, así que estoy muy contenta de poder acompañar a Maxi y a todo el equipo, estuvimos con Jorge reconociéndolos y dándoles un poco de cariño en su día. Así que de nuevo poder saludarlos, a los de Vicente López, pero también a todos los que estén en distintos lugares de Defensa Civil de nuestra provincia, que hacen mucho por todos nosotros.